No hace nada, un trapo no representa. Lamentablemente el día de hoy, ellos van a provocar a todas las regiones de Bolivia con su marcha. Ellos están queriendo imponernos en Santa Cruz, el día de hoy, un huipalazo. Es una falta de respeto. Gente malagradecida que viene a esta tierra buscando mejores días. Respeten por favor, no se dejen mandar. Ahora están viviendo bien, con estas leyes, con estas normas, las cosas van a cambiar. Y ya no va a haber un pueblo agradecido, ya no va a haber un pueblo que respalde todas esas cosas que ustedes están haciendo en contra de los cruceños, en contra de la tierra que les da de comer. No sean cuervos, las zanjas que existen entre Oriente y Occidente. Esto es lo que están buscando. Les digo a la gente que primeramente nuestra bandera, nuestro amor, lo llevamos en el corazón, en la mente. Esta raza bendita y es de ese cruceño nacido y no nacido que viene y lucha por esta tierra. Un trapo no hace nada, un trapo no nos representa. Luego de estas declaraciones, el Comité Cívico de Santa Cruz, a través de un comunicado, aclara que las palabras de su presidente fueron sacadas de contexto, señala textualmente. Ante las infundadas aseveraciones de algunos medios de comunicación bajo el manejo gubernamental del MAS, que han sacado de contexto las declaraciones del presidente del Comité Pro Santa Cruz, ratificamos nuestro respeto hacia todos los símbolos patrios y nuestra pluriculturalidad boliviana consta en el escrito.